Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6147. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 3 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaral de Funcionamiento de la Valor de Vez. Compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar es tu suerte y facilísimo. Raspa y gana premios. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Es el 0837. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el 0837. 0837. Número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades. Hoy un saludo a los apostadores de Montenegro. Recuerden que... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.